¡Ven creciendo con tu valor! Este mágico momento, yo lo voy a disfrutar Y es que soplando, soplando, ¡hey! Muchas burbujas las verán Sopla y resopla, soplla y resopla Burbujas de colores, yo voy a crear Sopla y resopla, soplla y resopla Burbujas de colores, al cielo sufrirán ¿Qué tal? ¿Cómo están en casa? ¡Qué gusto compartir con ustedes un sábado más! Muy buenos días, bienvenidos a Creciendo con tu Bebé ¡Qué placer acompañarlos! ¡Ay, qué rico sentarse aquí! ¡Ay, qué recuerdos más lindos! ¡Me encanta! Me imagino cuántos de ustedes estarán en estos momentos Dando de lactar quizás a su bebé en su silla Mirando su pancita y sabiendo que pronto, pronto serán papás ¡Felicidades a todos ustedes en casa! Les cuento que hoy aquí en Creciendo con tu Bebé ¿Qué no tenemos? Un programón para todos ustedes, acompáñenos Porque vamos a hablar entre todas las cosas Acerca de la tonicidad muscular También vamos a estar hablando acerca de apendicitis en los bebés No se vayan a perder ese tema interesante Una receta deliciosa con el chef David Saavedra Una papilla norteña También el prolapso Todo lo que debemos saber las mujeres acerca del prolapso Ojo, prepárense También nuestra cadena de pañales Pampers Juegos y Sueños Continúa con Carla Tarazona Recuerden que le dejamos los pañales Vamos a ver qué sucede y a quién nos recomienda Pero bueno, empecemos ya el programa Yo dejo aquí nuestro osito Y vamos a hablar ahora acerca de lo nuevo en tecnología para los bebés Así que acompáñenme por favor Vengamos por acá Ya está Marisela Díaz, bienvenida De Mundo Salud Gracias por acompañarme esta mañana Marisela Qué maravilla todo lo que tengo aquí Por favor cuéntame qué es lo que me has traído Sí, mira, en Mundo Salud tenemos una gran variedad de productos enfocados en la salud y en la seguridad del bebé Te puedo mostrar por ejemplo ahora los monitores que tenemos Tenemos un monitor de audio y video Con un alcance de 150 metros Posee una luz infrarroja Y puedes ver al bebé en la mañana colores Y en la noche en blanco y negro Esta es la camarita entonces Y lo otro es el receptor El receptor, exactamente Entonces también contiene unos sonidos musicales al bebé que se le pueden poner durante la noche Cuando uno guste Voy a prender lo que creo que no está prendido Ahí está Ay, todavía me escuchan Sí, entonces Tengo mi eco ahí Qué maravilla Ahí me están viendo entonces Sí, qué lindo Y aparte es fácil de mover Como tú dices tiene música Es fácil de mover, sí Contiene un imán Es imantado Entonces la mamí lo puede poner en cualquier lugar Qué maravilla, me gusta Bueno, vamos a ver qué más tenemos Por aquí tenemos Este es un monitor de audio Con un alcance de 800 metros Es el de mayor alcance que se encuentra en el mercado Posee en las pantallas unas caritas Que va indicando el estado de ánimo del bebé Por ejemplo, cuando el bebé llora Sale una carita llorando Y cuando el bebé está contento Sale una carita sonriendo Sí, luego también tenemos un monitor de pulsera Que es el que se encuentra ahí Este me parece maravilloso Que es muy, muy práctico Aquí voy a mostrarle Porque este es el que se queda en el cuarto del bebé ¿Verdad? Exacto Esta palanquita que está ahí También mide la temperatura Esta palanquita que está aquí Exacto Este es un monitor solamente de audio Y esa palanquita mide la temperatura en el cuarto del bebé Qué maravilla Toda la modernidad está aquí ahorita Bueno, ahí tenemos Eso es en caso de monitores En el caso de monitores En el caso de termómetros También contamos ¿Qué está a tu lado? Que están aquí Contamos con una gran variedad de termómetros Hoy en día Hemos traído realmente los que son más modernos Y este es un termómetro de no contacto A ver ¿Por qué de no contacto? Es decir, no se lo ponemos ni en el oído Ni en ningún otro lado Solamente se coloca en la frente Ni siquiera A una pequeña distancia Ok, ahí están viendo A esta distancia más o menos Y cuando se prende Emite una luz A ver, vamos a ver Ahí emite una luz Cuando el bebé está con fiebre Y entonces En tres segundos Te da la temperatura La temperatura del bebé Sale una luz roja cuando está con fiebre Y una luz verde cuando está Y obviamente la temperatura te la indica Te la va indicando la temperatura Exacto ¿Qué otra cosa? Tiene mucha precisión Ajá Este acá también es otro termómetro Que también, o sea, es para los bebés Pero obviamente les va a quedar para todos en la casa Porque lo puede usar una persona adulta Uno mismo grande No, esto les queda para todos Aquí tenemos Y ese que está ahí es un pato Este acá tiene dos funciones Realmente Puede utilizarse como juguete para el bebé Y también mide la temperatura del agua Ah, ya, este es para la bañera En la tina O sea, es a prueba de agua Es a prueba de agua Aparte suave El bebé creo que si se mete la boca Lo puede morder sin ningún problema Y es totalmente hermético Es no tóxico Es no tóxico y totalmente hermético Todos los productos son europeos A ver, esto que está aquí ¿Es un calentador? Es un calentador de biberones Y también al mismo tiempo de papillas Ah También funciona para la papilla Y también tiene un sensor de temperatura Que uno puede colocar la temperatura A la que necesita que esté la papilla O si no, simplemente calentarla Perfecto Bueno, y aquí tenemos un esterilizador de biberones Que es básico Eso es básico Eso es básico Básico para llevarlo a cualquier lugar realmente Me encantan realmente también los tonos Todo en el mismo tonito Un jugo de amarillo Y con personajes Entonces Bueno, los esteriliza y mantienes ahí guardado No tienes que tenerlo en ningún otro lado Bien almacenado y bien protegido De cualquier bacteria Exacto Me encantó Marisela Todo lo que nos has traído Gracias De verdad Está precioso Está súper moderno Como les hemos dicho Es lo último En cuanto a tecnología para bebés Perfecta para un regalo Para un baby shower Si te hacen la dulce espera Bueno, mira la variedad de monitores Que existen hoy en el mercado ¿Y dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar en la tienda Mundo Salud Que se encuentra en Avenida Caminos del Inca 257 En la segunda etapa En el local 301 En el mismo centro comercial Caminos del Inca En el mismo centro comercial Bueno, véanlo bien Distínganlo por los colores Porque también hay otras tiendas A las cuales ustedes distribuyen Sí, claro que sí Así es que ya están ahí a la venta Pueden conseguirlos Y bueno, muchísimas gracias Marisela Gracias a ustedes Por habernos traído Esto, lo último en tecnología para bebés Y bueno, cambiando el tema Nos mandaron muchísimas cartas De las fotos de sus bebés Y permítame presentarles A nuestro bebé Pampers de la semana Nuestro ganador Este, el día de hoy Es Fabio Pérez Y él tiene 5 mesecitos Así es que Vamos a ver Adelante ¡Me lo como! ¡Qué delicia de bebé! Es un aplauso para esa mamá linda Que nos ha mandado Esa foto tan bella De este pequeñito Así como ella Por favor, ustedes también Mándenos la foto de su bebé En la pose que ustedes quieran Puede ser solo con su pañal Caminando De repente todo cochino Después de haber comido Durmiendo Escojan ustedes El momento más De repente feliz Inquieto Travieso De su bebé Compártanla con nosotros Con todas las personas Y háganlo ganador Escríbanos Envíanos a la dirección Que aparece en tu pantalla Ya sabes Colócanos Importante el teléfono No puede faltar Para poder comunicarnos Contigo Este ha sido el segmento Entonces donde han conocido A nuestro bebé Pampers De la semana Nosotros nos vamos ahora A la pausa comercial Pero al volver No se pierdan El tema de hoy En estimulación Tonicidad muscular Donde tú vas a poder Hacer ejercicios con tu bebé Así que prepárate rapidito Vamos a la pausa Y volvemos Pampers Premium Care Protección 5 estrellas Para tu pequeño milagro Gustavo Lima